Amigos, Aislinn Derbez en este preciso instante estaría completamente deslumbrada por un nuevo amor que llegó a su vida. Se trata nada más y nada menos de alguien que se llama Jess DeRoch y se dedica justamente a buscar la felicidad, el significado del amor y a transmitir mucha paz y muchas energías positivas por el mundo. En el momento que Eugenio Derbez se enteró con quién estaría saliendo nuevamente Aislinn, puso el grito en el cielo y lo primero que le dijo Aislinn fue que podía verse con este hombre, pero de ahí a enamorarse hay una brecha bastante larga que el primer actor mexicano no quiere que ella sobrepase, ya que según lo dijo Eugenio Derbez, su miedo más grande es ver a Aislinn con un hippie. Así fue como lo tildó y tampoco quiere ver que su hija, su consentida, llegue a vivir a una comuna por estar enamorándose de un tipo como estos. De hecho hay varias cosas que preocupan a Eugenio Derbez, entre ellas está en que este hombre es conferencista y constantemente se muestra a través de las redes sociales compartiendo con mucha gente de distintos extractos sociales. Pero sobre todo hay una cosa en especial que llamó bastante la atención de Eugenio Derbez y lo tildó como un irresponsable de primer tipo. Todos conocemos que Aislinn pues actualmente tiene a su pequeñita Kailani y pues esta chiquitita estaría compartiendo junto a Aislinn y también a Jess, en un lugar donde habían demasiadas personas sin cubrebocas y sin ninguna medida sanitaria para cuidarse de todos los estragos que puede llegar a ser contagiándose con la afección respiratoria que tenemos actualmente. Eugenio Derbez sabemos que tiene gran poder sobre Aislinn, de al revés, así que hay grandes posibilidades de que quizás Aislinn cambie de opinión luego de que su padre pues esté completamente en contra de su nuevo amor. Recordemos que Aislinn pues en este preciso instante estaría a punto de cumplir un año de separadas con Mauricio Othman. Este amor fue bastante complicado pero también bastante duradero y estable. Una de las cosas que interfirió pues en la separación de Aislinn Derbez fue ese viaje que hicieron hacia el Medio Oriente junto a toda su familia y aquí Mauricio recibió constantes rechazos y repudios por parte de toda la familia de Aislinn, cosa que lo llevó pues a tomar esta decisión de separarse por completo. Sin embargo, la única que le afectó de que éste saliera de la vida de los derbez fue a su pequeña hija ya que no lo ve constantemente. Sin embargo, ellos tienen una relación bastante amena y sobre todo Aislinn se la lleva bastante bien con Mauricio Othman. Hace unos pocos días nos enteraríamos de que Jess está bastante enamorado de Aislinn y que a ella también le corresponde. Hemos investigado la cuenta varias veces de Jess de Roth donde descubrimos pues que hay varias publicaciones donde este hombre le comparte mensajes como muy amorosos a nuestra queridísima actriz de la Casa de las Flores. Aislinn por su parte se ve bastante contenta, sin embargo, pues sabemos que su familia tiene gran influencia en todas las decisiones que ella pueda tomar en su vida. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Aislinn Derbez en esta ocasión se arriesgará y pasará la vida con un alma libre como se muestra Jess de Roth o le prestará atención a los comentarios que dice su padre? Los leo aquí abajo y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up.